¡Adiós! Porque llega el séptimo de la noche, llega el momento que todos ustedes estaban esperando. El combate entre dos actuales campeonas de España, campeona de España junior y campeona de España cadete, entre Paula Caso y Andrea Mateos. Tenemos al referente de la contienda, para el que pide un aplauso, Javier Suárez. Y la primera de las coordenadas, en la esquina roja, llega una chica que llega desde Pumarín, desde Cipón, desde Asturias, del gimnasio Zampar Gómez. Es fuerza, es espectáculo, es un auténtico honor para la promotora de la esquina contar con la nueva campeona de España junior de 2015, con un total de once combates, nueve ganados y dos derrotas, el orgullo asturiano, el alma del guerrero Astur. Damas y caballeros, con todos nosotros, Andrea Mateos. Desde Pumarín, desde la capital de la Costa Rica, desde el Martín y la Pumarín, desde el San Cardón, la cuarta compañera de España junior de 2015, Andrea Mateos. 48 kilogramos 400, Andrea Mateos. Y en la esquina azul, ahora sí, que es el momento que todos estábamos esperando, con tan solo 16 años. Damas y caballeros, ha sido muy dura la preparación, ha sido grandísimo el reto para esta chica, pero ha querido que sea aquí, en su casa, en Solares. Les pido, por favor, que recibamos en pie a la actual campeona de España, Cadete, en 2015. Por favor, el público de Cantabria, el público de Santander, para recibir, como se merece, a la gladiadora de Condeiro, ¡Pulano Castro! ¡Aquí no tiene más allá de la llegada de la llegada de Condeiro, Paula, 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 ¡Galas! ¡Vamoooos! ¡Ajante! A, 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 a a... Porque en la finalBE privileged a su fuerte servants... La silla a ellos, ¡Han dio el deshancurso! Con ahora 12, eher la silla... Vamos, se tiene a dos actuales campeonas de España, en el caso de la esquina roja, desde Asturias, desde Gijón, la actual campeona de España y Unión, ahí la tenemos acompañada por Andrés Antunio del San Marcos, 48.400, vamos, vamos, el orgullo asturiano, Andrea Mateo. Y en la esquina azul, acompañado por el gozador Imanuele Trávez y por la leyenda, Daniel La Torre de la Silla, nada más sino a menos que la campeona de España que hace en 2015, lo que ahora llaman la gladiadora de Culejo, la gladiadora de Culejo, Paula Caso. ¡Gracias! Primero asalto. ¡Gracias! 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 Segundo o sexto. Segundo sexto. ¡Gracias! 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 Tercera. 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 Bueno, el último salto. ¡Gracias! 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 Para celebrar el premio, tenemos a la confusada de deportes del Ayuntamiento de Medio Cureño, María. ¡Gracias! Ya tenemos la decisión ¡Combate Nulo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chicas, chicas, 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 chicas! Todos Solares, todos Solares ha visto una batalla y podría decir entre dos campeones, pero es que esa vez son dos campeonas, dos campeonas de España en 2015. Este ha sido nuestro palicátero, nuestro espectáculo y esta es la nación de todos Solares y todo Cantabria para estas dos campeonas. ¡Gracias!